No nos sentimos representadas por alguien como tú, tú no eres inspiración para ninguna mujer. Ay, 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 no te puedes perder de este video, tráete unas palomitas. Bueno, ahora sí se le armó cañón a Laura Bozzo. Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva ratificaran la demanda que le hicieron a la conductora de Perú, Laura Bozzo por fin responde a todo este escándalo. Y es que además de dar sus declaraciones, se dice por ahí que Laura Bozzo le lloró a un ejecutivo de Televisa para que Gabriel Soto retire su denuncia. Después de que Gabriel Soto e Irina Baeva reaparecieran en la Fiscalía General de la Ciudad de México, ellos aseguraron que ratificaron su demanda en contra de Laura Bozzo, a pesar de que este proceso lo iniciaron en marzo. Fue en estos días que se dio a conocer que ellos efectivamente continúan con todo este proceso legal. Ellos manifestaron todo el descontento que tienen contra la conductora. Esto después de que Laura Bozzo en noviembre pasado saliera con todos los pantalones que tiene. A decir que Gabriel Soto no se hacía responsable de sus hijas por estar con Irina Baeva, presumiéndola en redes sociales. Además de claro tachar a la rusa de ser una rompehogares. Antes de que dejara hablar a su abogado, Gabriel Soto mencionó. Venimos a ratificar efectivamente una denuncia que interpusimos. Es una denuncia contra personas que hablan sin fundamentos, fundamentos, arremetiendo no solo en contra de mis hijas, sino también de mi pareja. Y ese es el proceder. Después de que se diera a conocer toda esta información, Laura Bozzo no se quedó callada. Y en vez de demostrar algún miedo, temor, tristeza o descontento ante la denuncia en su contra, esto fue lo que Laura Bozzo dijo. Si yo tuviera que demandar a todas las personas que me han hecho daño. Después de esto, la señorita Laura no quiso entrar más en detalles. Pero sí dejó entrever una situación. Ella dijo que el principal problema es con Irina Baeva, la actriz de origen ruso, quien desde que empezó su relación con Gabriel Soto, Laura Bozzo se la ha traído de bajada. Ya que Bozzo considera que ella fue la tercera en discordia, en el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazan. Para finalizar con estas declaraciones, Laura Bozzo mencionó. Pero antes debería detenerse a pensar lo siguiente. ¿Qué pasaría si todos los mexicanos la demandáramos por faltarle el respeto a nuestra querida patria? ¿Qué te parece? Pero no hombre, aquí ya viene lo bueno. Fue a través de su columna que el periodista Alex Caffey aseguró que Laura Bozzo buscó a un importante ejecutivo de Televisa para pedirle ayuda en este caso. En su columna, este periodista escribió. Las lágrimas de Laura Bozzo surtieron efecto en el poderoso ejecutivo de Grupo Televisa. Sí, los sollozos de esa mujer causaron en él lo que buscaba, compasión y ayuda. Yo me estoy enterando que Laura recurrió a un importante mando de Televisa para pedirle que por favor meta paz en este lío legal en el cual se encuentra. Y es que yo te aseguro que Laura Bozzo se enteró de este problema desde el mes de marzo que metieron la denuncia. Pero fue hasta ahora que Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron públicamente que iban a continuar con esta denuncia. Claro que ya le entró el miedito a Laura Bozzo. Y es que Alex Caffey no solamente mencionó eso, ya que por eso Gabriel Soto recibió la sugerencia de alguien de Televisa que retirara la demanda. Algo que hasta este momento no tenemos idea si Gabriel Soto seguirá este consejo. Lo que también nos preguntamos es si acaso a Irina Baeva también le dieron esta sugerencia, ya que tal vez a ella también le dijeron Oye, dile a tu noviecito que... Ya... Dejen ya a Laurita, pobrecita. Dile a Gabrielito que si la retira tal vez le demos un nuevo papel. Estas son puras especulaciones, pero ustedes creen que no pueden llegar a decirle esto en algún momento. Recordemos que este no es el único conflicto que trae en la espalda Laura Bozzo, ya que todavía continúa con el problema con su expareja y Alfredo Adame. Y es que la señorita Laura también se ha defendido a través de redes sociales, ya que publicó una indirecta la cual dice Iniciando grabaciones. Los perros ladran, nosotros avanzamos. ¿Qué te parece esta situación? Ya sabes que para mí lo más importante siempre será tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Qué crees que pase en este caso? ¿Crees que Gabriel Soto e Irina Baeva si lleven a cabo esta denuncia o al final de cuentas le harán caso a ese importante ejecutivo de Televisa y cancelarán todo el asunto legal? ¿Crees que en su programa la señorita Laura hable de este caso específicamente? O mejor se quedará calladita, calladita. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además recuerda que también nos puedes ver a través de Facebook. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.